...móviles, los escanean en un momento y de modo muy rápido lleváis al estudiante a la página que queréis. Con lo cual, les podéis dar una lista de sitios que tienen que visitar para un determinado trabajo con una lista de códigos QR o códigos BID. Bien, segunda y tercera píldora o herramienta que os propongo y que es de muy fácil uso, es la que tenemos en el centro. Si quiero hacer, al acabar la clase, saber si se han enterado de algo, del tema que hemos estado tratando, como lo hayáis tratado, por un lado, o por otro lado, como lo vamos a hacer aquí hoy, si quiero hacer una encuesta para ver cuál es el estado de una cuestión para empezar un proyecto, pues uso un Cajut. Cajut es una herramienta, como hay otras muchas, gratis, pero luego tiene parte de pago si queremos hacer más cosas, en las que podemos hacer de un modo muy sencillo encuestas o preguntas de auto-evaluación y también alguna cosa más divertida. Así que vamos a Cajut. Tenéis todos el código, tenéis que haberlo escaneado con el navegador y si no lo queréis escanear, no tenéis un lector de estos códigos, es muy sencillo, hay que teclear Cajut y nos sale enseguida. Entonces ahora voy a ver el lado del que programa la plataforma, que es el lado que vosotros tendríais como docentes o como formadores. pues este es el lado del profesor, que es el lado del profesor. Gracias. Gracias. Bien, este es el lado del profesor, y yo tengo ya una serie de Cajuts creados. Podéis crear Cajuts, como os decía, de opción múltiple para hacer una pregunta de evaluación, o podéis hacer un Cajut que es una encuesta, como en este caso. Bien, vamos a entrar en el Cajut que tengo creado para hoy, para reírnos un poquito. Como veis, pues lo tengo ya con un logo, con el número de preguntas, que son cuatro, de momento no hay jugadores. Y si yo le doy a jugar, lo primero que me pregunta, y es una cosa muy interesante, es que podéis jugar con los chavales en solitario o que hagan equipos. Si hay una tableta para cada tres o para cuatro, pueden jugar en él. Así que ahora vamos a entrar a jugar en solitario, en el clásico. Cada uno, si os habéis entrado, os va a preguntar un código, y ese código va a salir en un momento en pantalla. Ahí lo tenéis. Vale, veis que se van añadiendo los jugadores. Esto os va a valer también, si queréis una actividad en la que os interese saber que hayan participado los que están en el aula, pues os va a interesar también porque os va a quedar un registro que lo vais a poder llevar a un extra. De momento tenemos nueve jugadores. Cuando tengamos un número un poquito mayor, empezamos. Bien, vais viendo los chicos y las chicas, van viendo que están registrados y en su plataforma les sale que ya están en línea. Hay que poner un nombre después del número. Bien, y yo creo que ya, salvo que alguien me diga que está intentándolo, vamos a empezar. Tenemos catorce participantes y empezamos. Las preguntas os van a salir con unas opciones en cuatro colores y vais a tener que apretar el color del móvil o de la tablet y va a salir inmediatamente en pantalla. Así que, ¿estáis listos? Vamos a Cajut. Usas estas redes sociales, Twitter, Facebook, las dos o ninguna. Y os tiene que salir en el móvil, el color, para apretar. Aquí no hay respuesta correcta, es simplemente una encuesta. Bueno, pues tenemos que la inmensa mayoría de los que estáis aquí usáis ambas redes sociales. Seguimos. Todo esto se puede ilustrar con distintas imágenes, es decir, podéis hacer una pregunta con la imagen. ¿Sois profesores de primaria, secundaria, universidad o no sois profesores? Pues hay cinco de primaria, hay cinco que no son profesores, de universidad, secero es mentira, como estoy yo. ¿Sois partidarios del uso de móviles en el aula? ¿No? Si no, según el contexto, o lo tengo que pensar, pues sí, la mitad y otra mitad, diciendo que según el contexto, que es la respuesta más fácil para pensar. Y por último, prepararéis una fílula para el próximo irno a... Están tardando mucho las respuestas, ¿eh? Lo mejor es que me queda registro y te puedo decir quién ha dicho que sí. Bueno, pues bien. La cinco os apetece y cuatro, lo tenéis claro, ya tienes nueve. O sea que nueve de diez, estarán ya seguros para la siguiente. Pues bien, si aquí hubierais hecho una autoevaluación, incluso os habrían salido las puntuaciones de los estudiantes, si lo quisierais hacer de modo competitivo, de modo que se sabría quién ha contestado no solo bien, sino con más rápido. Como hemos hecho una encuesta, no nos sale. Así que tres... Tres cuestiones, cómo usar los QRs, cómo usar el Twitter y generar un periódico de clase, o cómo podéis hacer un cajú para hacer una encuesta, o una revisión rápida de lo que han aprendido o no han aprendido. Y muchísimas gracias. Gracias.